Hola a todos y todas, hoy os tengo un unboxing y vamos con el vídeo Bueno, esta es la caja literaria de los mil planetas del mes de octubre Os dejaré aquí abajo en la cajita de descripción su Instagram Donde podéis hacer los pedidos y contactar con la chica Que la chica, no me acuerdo ahora cómo se llama, Marta Otra de aquí Y bueno, vamos a ir abriendo, a ver qué hacer Ya sabéis que a mí esto de abrirse me da fatal Vamos a dejar esto, que para eso me he dejado aquí la silla para ir posando cosas Bueno, la cajita viene así Lo podéis ver Creo que voy a grabarlo desde aquí, ya que se va a ver mejor Vais a verlo vosotros, si oís eso, es que está por aquí mi gato jugando con el papel que puse ahí Vais a verlo vosotros antes que yo Hay todo eso A ver Quedamos aquí y os voy a enseñar Bueno, viene con un montón de papeles de estos A ver Bueno, viene con una tarjetita que dice hacia otros mundos Viene aquí con un sobre así A ver qué dice Me dice los mil planetas, muchas gracias por confiar en nosotros de nuevo Y si esta es tu primera caja, esperamos que disfrutes de la experiencia Este proyecto solo es posible gracias a todas las personas que lo apoyáis Y bueno, dice todo lo que incluye Bueno, lo primero La postal del tema de octubre Que es hacia otros mundos Que es de Fran Targaryen A ver, voy a ir sacando Bien esto aquí también con este sobre Con este sello aquí No sé si se verá bien Bueno, es como una sirenita Ahí igual lo podéis ver bien Y viene así por atrás con esta cinta Y bueno, voy a abrirlo Da un poco de penita a abrirlo Pero bueno, me imagino que sea una ilustración Sí, efectivamente Esta ilustración Que es de A ver si lo veo De Sansa, de Juego de Tronos Alsace's Art A ver, tenemos también esto Que viene así Que viene con una notita aquí atrás Que dice Gracias por tu compra Ah, es de Ginesta Studio Ahí lo podéis ver ahí abajo Y bueno, vamos a abrirlo A ver que es Vale, lo saco todo Bueno, me viene con un descuentito Y es un marca páginas De estos imantados Que vamos a ver si dice aquí Algo expresamente Bueno, es de Nicolai De la trilogía Grisa Vamos a seguir sacando cosas Bueno, tenemos esta pequeña ilustración De Sara Jota Más con esa frase Y es Aquí lo podéis ver De quién es Bueno, nos viene Un marca páginas También Del marca páginas A ver si te de quién es A ver De Zabache Drauz Bueno ¿Qué más? También dice que tiene Una página aleatoria De los personajes principales De seis de cuervos De Zabache Drauz Aquí podemos ver A Jasper Ay, esto no sé qué es Colgador para la puerta A ver si lo dice aquí Bueno, es esto así Delante Por detrás Dice que es un escudo De Velaria Velaria y Noia Exclusivamente creado Para la caja De Session Alvive Lo podéis ver Así se puede colgar Bueno, tenemos más pegatinas A ver si me dice algo Por aquí No me dice nada Pero bueno Hay aquí más pegatinas Luego, bueno Un vinilo firmado Por la autora Que así lo podemos pegar En el libro Y por último Viene el libro Ay, no Vienen más cosas Bueno, viene merchandising Del libro Bueno, el libro es Las guerras de la alianza De Laura C. W. Messer Cubierta de Eid Zinic Tapa blanda Con sobrecubierta Esta es la autora A ver Que no sé si venía una ilustración Me viene esta fantástica ilustración En medio del libro Tiene 495 páginas Y bueno Tiene muy buena pinta Y luego Bueno, viene merchandising Del libro A ver si os lo puedo enseñar Todo Que no se me pierda Un marca páginas Del libro A ver que no se pierda Bueno, viene esta postal Con la cubierta Y luego Vienen fichas De los personajes Que vienen así Preparadas Por una parte Tenemos Esta Tenemos también esta Supongo eso Que sea los personajes Pero no sé muy bien Quienes son Tenemos también esta Y por supuesto El Joker Y bueno Hasta aquí el vídeo Como siempre Espero que os haya gustado Que le deis a me gusto Suscribéis a mi canal Y lo compartáis En todas vuestras redes sociales Y muchísimas gracias Por estar ahí